¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, cuesta! ¡No! ¡Dale, muerta! ¡Ay, mi cama! ¡Mira! ¡Cuál es tu pita! ¡Hacido comida! ¡Ay! ¡No me voy a decir! ¡No me voy a decir a todo el mundo! Gustavo no me está diciendo que no vinieras de Dios y la gente a ir a la casa. ¡No me voy a decir que no iba a estar bañándose, calentando agua y toda mierda! ¡No me voy a decir que no iba a estar bañándose, calentando agua y todo el mundo!